Yo quisiera hacer una recapitulación breve de lo que dialogamos, en lo que se conectan algunos más, y después continuar nuestra reflexión en esta búsqueda de los principios orientativos y operativos para una pastoral litúrgica hoy, a la luz de la Sacrosanctum Concilium. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en realidad lo que estamos haciendo es una relectura de los números de la Sacrosanctum Concilium, concretamente el capítulo primero, los primeros 46 números. De aquellos 130 números de la Sacrosanctum Concilium, los 46 primeros se dedican prácticamente al ser y al quehacer de la liturgia, la naturaleza, la esencia, que está en los 13 primeros números y en los restantes números está prácticamente la actividad. Dentro de todo este capítulo están estos principios que se llaman Altiora Principia, pero también principios fundamentales para llevar adelante el fomento y la reforma de la Sagrada Liturgia a partir de la reflexión que se hizo en las aulas del Concilio Vaticano II. El día de ayer dialogamos en primer lugar sobre los objetivos que se planteó el concilio por los padres conciliares y dejábamos muy claro pues que la liturgia después del concilio tiene cuatro finalidades concretas, expresadas en aquellos verbos del número uno de la Sacrosanctum Concilium. Que la liturgia creciente la vida de los fieles cristianos. Segundo, que la liturgia vaya adaptándose a las diferentes circunstancias en aquellas instituciones que se permite el cambio. Tercero, que había que trabajar en todo lo que favoreciera la unidad de los cristianos. Y cuarto, el tema ecuménico. Bueno, quiero decirles con toda sinceridad y con todo cariño, el día de ayer, después de la ponencia, la relación que dían nuestros laicos, me quedé un poco preocupado, no por ustedes, sino porque esa es la realidad de toda nuestra patria y también en muchos países. Muchas veces nuestros laicos se detienen en, padre, ¿es antilitúrgico esto o es litúrgico? Y normalmente las preguntas son en cuanto a cuestiones funcionales, no de profundidad, no de teología, no de antropología. Esto en el fondo nos está diciendo que a lo mejor el concepto de liturgia que estamos transmitiendo a lo mejor refiere, perdóname la palabra, a cositas. Como que la liturgia sigue siendo cosismos, sigue siendo rúbricas, siguen siendo indicaciones, que si se puede o no se puede. Oiga, padre, y las manos en el momento del padre nuestro, ¿se extienden o no se extienden? ¿Es antilitúrgico o no es antilitúrgico? Oiga, y irse, por ejemplo, después de la comunión, irse al santísimo, ¿es antilitúrgico o es litúrgico? Normalmente nuestras preguntas giran en esto porque pareciera ser que hemos reducido la liturgia a estas cosas. En realidad la liturgia es algo más profundo, como ayer nos lo comentaba nuestro señor arzobispo, Alfonso, y también como lo estuvimos meditando. ¿Qué es lo antilitúrgico hoy, después del concilio Vaticano II? Antilitúrgico es celebrar una eucaristía o cualquier otro sacramento sin que éste verdaderamente influya en el crecimiento espiritual de los que participan. O sea, una celebración hueca, monótona, vacía, una celebración rápida, una celebración de cumplimiento, una celebración arbitraria. Yo creo que no acrecienta la vida cristiana de nuestros fieles, sino sigue siendo una celebración de cumplimiento porque es la obligación el domingo, pues porque tengo que traer las cenizas de mi difunto aquí a la misita, pues porque es el cumpleaños de algún conocido que me invitó, etcétera. O sea, lo litúrgico hoy es preocuparme de que esta celebración verdaderamente favorezca el crecimiento espiritual de quienes están participando en esta asamblea. Eso es lo litúrgico. Antilitúrgico es que yo siga ejecutando mis ritos y haciendo mis lecturas y mis oraciones sin interesarme si los destinatarios o los participantes están verdaderamente viviendo su asamblea o no, si están agarrando el celular o no lo están tomando, si ellos están distraídos o no están distraídos, si se duermen o no se duermen. Yo de todos modos sigo mi celebración. Eso sería lo antilitúrgico. Lo antilitúrgico hoy sería una celebración que no esté inculturada, les decía, que esté hablando yo un lenguaje, no sé, teologués, un lenguaje que no me esté captando la gente que está ahí participando, un lenguaje que a lo mejor ya lo tengo elaborado y que no no está adecuado a la circunstancia concreta que tengo ahí o al tipo de auditorio que tengo enfrente, si mayoritariamente son niños, si es gente a lo mejor iniciada en la vida sacramental. Eso sería lo antilitúrgico. Lo antilitúrgico sería que nuestras celebraciones no favorezcan la comunión y la participación. una celebración fría, hierática, una celebración prácticamente vertical, una celebración donde no se favorece que la gente cante, la gente responda. Eso sería lo antilitúrgico. Y también que nuestras celebraciones no se conviertan verdaderamente en un punto ecuménico. Es decir, que atraigan la atención de los demás, que se vean motivados a aproximarse, a sentir un deseo por conocer qué es lo que hacemos nosotros los cristianos. Eso sería lo antilitúrgico. Desde la reflexión que estamos haciendo. Antilitúrgico sería no explotar el principio teándrico. Una, les decía yo ayer, hacer de nuestra celebración una celebración meramente verbalista. Eso sería antilitúrgico. No explotar y aprovechar los signos, los símbolos, los movimientos, las acciones. No darle su importancia a lo mejor a las vestiduras litúrgicas, a la disposición y el arreglo de los lugares, los espacios celebrativos. Eso sí sería antilitúrgico. Antilitúrgico sería no hacer conciencia de la centralidad del misterio de Cristo en una celebración sacramental por encima de las celebraciones devocionales, piadosas, incluso los acontecimientos sociales. De repente en nuestras celebraciones de quinceañeras, de bodas, de tres años, pareciera ser que los protagonistas de la celebración son ellos. Y no, es el misterio de Cristo. Ni siquiera confundirlo, les decía yo, cuando estamos a lo mejor en una celebración donde hacemos memoria de algún santo, algún mártir, cuando estamos contemplando, venerando a la bienaventurada Virgen María. Eso sería antilitúrgico. Hacer de una celebración cristológica, donde el misterio de Pascual es el centro, que nos dispersemos en estas cosas. Eso sería lo antilitúrgico después del concilio. Antilitúrgico sería seguir haciendo celebraciones yo solito, celebraciones monopólicas, donde no aproveche la ministerialidad, donde no valore la eclesialidad, el sentido de presencia, de pertenencia, donde no promueva yo a lo mejor el canto, el coro, como una actividad concreta de la asamblea. En fin, esto sería lo antilitúrgico desde el principio eclesiológico. Después, cuando hablamos del número central prácticamente de la sacrosanto concilio, que era el número siete, decíamos que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, la liturgia. Algo antilitúrgico sería olvidarme que todos los que estamos ahí celebramos, que los que están ahí también tienen un sacerdocio bautismal, que es importante también su participación, su presencia, su ministerio, su servicio, que tengo que trabajar estos aspectos también para la ministerialidad en la animación litúrgica, que no soy un pulpo que tengo que hacerlo todo, que la liturgia no es un monopolio mío, no, sino verdaderamente que todos ejercemos ese ministerio, ese sacerdocio común, y cada uno según su propia ministerialidad concreta. Algo antilitúrgico sería no descubrir el valor sacramental de la presencia de Cristo en el ministro. A lo mejor olvidarme de que el ministro está como Cristo cabeza, eso sería algo antilitúrgico. Algo antilitúrgico sería no darle su valor sacramental a la palabra, sino pensar que es cualquier cosa y muy fácil la cambio, la quito, hago una lectura del texto como si fuera cualquier otro libro, cualquier otro escrito. No, la palabra, les decía yo, se celebra, se acoge, se vive, la palabra se encarna. Darle su lugar e importancia a la palabra. Lo veremos al ratito, pero la palabra dentro de la celebración no podemos reducirlo a una clase, como dice el Papa Francisco, ¿no? A una lección teológica, bíblica, es algo más que eso. Algo antilitúrgico sería no reconocer que la liturgia es la acción sagrada por excelencia y que en cuanto a su eficacia está por encima de toda la demás actividad de la iglesia. Eso sería lo antilitúrgico. Y lo antilitúrgico sería también que nuestras celebraciones no tuvieran esa dimensión escatológica que hablábamos, porque nosotros no solamente recordamos un acontecimiento, tampoco solamente lo actualizamos, que es importantísimo en el hoy, sino de alguna manera nos tiene que preparar, predisponer, darnos una probadita de lo que nos aguarda en la liturgia celestial. Pues prácticamente este sería un resumen, un concentrado de lo que reflexionamos el día de ayer. Y dejar claro, perdónenme que insista demasiado, pero hoy por hoy, ¿qué es algo antilitúrgico? Antilitúrgico no es faltar a una rúbrica, a una disposición. Ayer les dije que la rúbrica es la justicia del texto, es la justicia del rito. No. Antilitúrgico es no favorecer la comunión y participación. Antilitúrgico es que nuestras celebraciones no estén acrecentando la vida espiritual de nuestros fieles. El sentido de presencia y pertenencia de los que están ahí, de la iglesia. Eso sería lo antilitúrgico. Antilitúrgico sería tener unas celebraciones que a lo mejor las desarrollemos simplemente porque hay que ejecutar unos ritos, pero que no están verdaderamente favoreciendo ni el aspecto de comunión, ni tampoco el aspecto de ecumenismo. Pues ahora entraríamos a otro elemento que para mí es medular. Y quiero que nos detengamos en el número nueve de la Sacrosanctum Concilium. Miren, el número nueve, los padres de la iglesia empiezan diciendo que la liturgia no agota toda la actividad de la iglesia. Fíjense, después de que nos dice en el número siete que la liturgia es la acción sagrada por excelencia, o sea, la coloca hasta arriba. En el número nueve, nos dice, pero, atención, aunque es la acción sagrada por excelencia, y no la iguala, ni la supera ninguna otra acción de la iglesia, por cuanto a su eficacia, pero la liturgia no lo es todo. Eso está diciendo el número nueve. La liturgia no lo es todo. ¿Por qué? Porque para llegar a la liturgia, dice el número nueve, es necesaria la fe y la conversión. Atención con esto. No se puede llegar a una acción sacramental, ni siquiera una celebración litúrgica, si no está la fe y la conversión. Pregunta, el mismo número nueve lo explica. ¿Y qué es lo que suscita la fe? El anuncio de la buena nueva. ¿Y qué es lo que suscita la continua conversión? La catequesis. En una palabra, no hay liturgia sin evangelización y catequesis. La liturgia supone el querigma y la profundización querigmática. ¿Qué es el querigma? Es el primer anuncio. Es el que suscita la fe. ¿Qué es la catequesis? Catejo. Es la resonancia de ese primer anuncio. Es el eco. Catejo. Es la repetición. Es la permanencia. ¿Cuánto tiempo dura la catequesis? Toda la vida. Luego entonces, toda la vida estamos en continua conversión. Por eso, la dimensión litúrgica, y conste que se los dice un liturgista, la dimensión litúrgica no es la más importante. Padre, entonces, ¿cuál es la más importante? Son importantes las tres dimensiones, o las seis, si quieren, como se plantean a nivel nacional. Pero las tres dimensiones son importantes. La dimensión profética, la dimensión litúrgica, y la dimensión social. Con las otras tres afines que se han puesto. Porque la dimensión profética se puede unir con la dimensión de comunicaciones, porque es anunciar el evangelio. La dimensión litúrgica se puede unir con la de ministerios, porque es celebrar el evangelio. Y la dimensión de social se puede unir con la fajulabo o fajulabi. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el compromiso eclesiosocial. Pero entonces, si nos vamos solamente a estas tres principales, que ha sido siempre la base, digamos, de la iglesia, el querigma, la leiturguía y la diaconía, que las tres trabajan en la coinonía, en la comunidad. Pero bueno, en estas tres dimensiones, o el triple munus, como se llamaba antes, la dimensión profética, litúrgica y social. ¿Cuál de las tres es más importante? Las tres tienen su importancia. Pero, la liturgia, si no le precede la evangelización y la catequesis, con todo respeto, la liturgia no hace nada. No hace nada. Ayer les decía, a lo mejor hace abracadabra. A lo mejor fomenta la sugestión, la superstición, la magia, el fanatismo, la ignorancia religiosa, etc. La liturgia supone la dimensión profética. Oiga, ¿y la social? La social supone la litúrgica y la profética. Porque la dimensión social, sin la litúrgica y la profética, puede ser simple filantropía, servicio social, puede ser un buen trabajador social, un promotor de la comunidad, puede ser un magnífico asesor asistencial. Pero la dimensión social tiene que estar fundamentada en la liturgia, en la sacramentalidad, en la vivencia del evangelio. Y la liturgia tiene que estar fundamentada en la parte profética. Entonces, fíjense cuánta profundidad tiene esto que está diciendo el número nueve. La liturgia no agota toda la actividad de la iglesia. Supone la fe y la conversión. Luego entonces, para llegar a la liturgia, necesitamos el querigma y necesitamos la catequesis. Miren, en los inicios de la iglesia, este proceso era el famoso precatecumenado. No estoy hablando de esta agrupación del neocatecumenado, que tiene sus elementos valiosos. No. Estoy hablando del catecumenado como un patrimonio de la iglesia, como el proceso ordinario para hacerse cristiano. Esta parte del querigma y la catequesis se daba durante el precatecumenado, que normalmente duraba unos tres años. ¿Qué significa entonces que la liturgia supone la fe y la conversión? Esto significa que antes de llegar a la iniciación cristiana, estoy hablando de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, antes de llegar al bautismo, a la crismación o confirmación, y a la primera comunión o inserción en la comunidad, que sería el sentido más completo, antes de llegar a eso, necesitamos el querigma. Yo creo, no sé ustedes que me digan, pero creo que hemos sacramentalizado sin evangelizar. Y lo más triste, sin catequizar. Cuando nosotros damos sacramentos sin evangelizar, en realidad no estamos haciendo cristianos. Estamos administrando acciones rituales. No dudamos de todo lo que Dios puede hacer, porque como dice la doctrina tradicional, los sacramentos actúan exoperoperados. No dudamos de todo lo que Dios puede hacer a través de las acciones sacramentales, pero la gracia supone la naturaleza. De alguna forma, la acción sacramental, cuando cae en la cama del evangelio, en la cama del querigma, en la cama del conocimiento, tiene mayor eficacia. Por eso, la iniciación cristiana es un camino de madurez iniciática. La pregunta sería, una persona que ha recibido los tres sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y eucaristía, ¿verdaderamente se ha hecho cristiano? ¿Verdaderamente ha acogido el querigma? ¿Ha tenido una profundización querigmática, al menos acorde a su edad? De tal manera que cuando ha recibido estos dos aspectos, está ya preparada para la acción sacramental. Ahí es donde tenemos que trabajar. Porque desafortunadamente la liturgia a veces sacrifica su tarea dentro de la acción celebrativa, sacramental, porque se pone a llenar los huecos que no ha cubierto la dimensión profética. En la misa queremos evangelizar, en la misa queremos dar el querigma, en la misa queremos dar la catequesis, en la misa queremos resolver todo lo que no se ha dado antes. Yo creo que sí, este número nos invita verdaderamente a seguir trabajando o hacer un replanteamiento de la iniciación cristiana, de la evangelización y la catequesis. Porque no se puede llegar a la acción litúrgica sin estos dos elementos, el querigma y la profundización o la catequesis de profundización. Miren, en este rubro del Papa Francisco en el Evangelium Gaudi, ahí hace mucho hincapié en esta distinción de catequesis de profundización queridimática. Es decir, aquel primer anuncio que se te da donde yo creo que los temas fundamentales por lo que he visto en las diferentes metodologías es Dios te ama, el hombre cae, falla, sin embargo te envía a su hijo y te levanta una vez que este te levanta tú haces de él tu único dueño y señor como está el texto de Romanos 10 profesas con tus labios y sostienes con tu corazón que Jesús es tu único dueño y señor y entonces en este en este deseo de adherirte a Jesús viene tu profesión y tus renuncias yo creo que estos son los cinco puntos que se deben de desarrollar en un auténtico querigma Dios te ama el hombre cae Dios no lo abandona en la caída Dios envía a su hijo y lo levanta cuando tú te encuentras con ese Jesús que te tiende la mano haces de él tu único dueño y señor y por él con él y en él te adhieres profesas te comprometes a vivir el proyecto de Dios en Cristo y en su iglesia y renuncias a todo aquello que es contrario a lo que él te propone y ahí termina el querigma después vendría la profundización querigmática o sea toda la parte catequética todo lo que normalmente recibimos o está contenido en el catecismo de la iglesia católica que se puede exponer desde muchos puntos de vista pero lo que va a hacer es simplemente profundizar ahondar ampliar explicar ese primer querigma lo haremos a través de la catequesis de profundización querigmática pero atención aquí hay otro tipo de catequesis además además de la catequesis de profundización querigmática que atiende a los contenidos doctrinales que normalmente si se nos dan les digo claro depende del curso porque hay cursos de 15 días hay cursos de un mes hay cursos de medio año de un año hay cursos de tres años algunos de seis años algunos casi doctorado en catecismo antes de hacer la primera comunión no sé qué tanto se pueda profundizar pero hay una cosa hay otro tipo de catequesis que casi nunca le hacemos justicia se llama catequesis mistagógica la catequesis mistagógica es la que se daba durante el tiempo de catecumenado en lo que estrictamente se llama catecumenado o sea primero se daba el precatecumenado que era en tres años el querigma y la catequesis de profundización querigmática y el tiempo propiamente del catecumenado era una catequesis intensiva de carácter mistagógico para iniciarte e introducirte en la acción celebrativo sacramental fíjense qué interesante de hecho la palabra mistés mistiu significa el iniciado luego entonces la mistagogía en realidad es el método ¿verdad? para iniciar para introducir para meter ¿verdad? al al iniciado en la celebración de los misterios que se hará por medio de ritos de preces y de oraciones ahora bien esta parte de catequesis mistagógica ¿verdad? es prácticamente el puente entre la dimensión profética y la dimensión litúrgica lo que es la pedagogía para la educación es la mistagogía para la celebración la mistagogía es el método para introducir a alguien en la celebración y vivencia de los misterios o del misterio primordial que es Cristo que se hace presente por medio de palabras oraciones de ritos y de gestos esta catequesis mistagógica les decía yo es propiamente la parte sacramental no sé ustedes que opinen pero si somos sinceros yo por lo menos recuerdo no sé si haya sido el único caso pero cuando fui a mi catequesis de preparación para la primera comunión yo recuerdo que el catecismo prácticamente era de profundización perigmática porque nos daban historia sagrada o historia de la salvación nos hablaban de Dios creador nos hablaban del pecado de nuestros primeros padres nos platicaban un poco las historias bíblicas el tema de Noé recuerdo la historia de Moisés etcétera de los reyes en fin cuando llegamos al Nuevo Testamento pues nos hablaban también del nacimiento de Jesús la vida de Jesús sus principales milagros su pasión su muerte su resurrección pero cuando llegábamos a la parte de la iglesia también nos hablaban de la iglesia que le había fundado Cristo y todo y cuando nos hablaban de los sacramentos o por lo menos yo eso recuerdo nos decía los sacramentos de la iglesia son siete bautismo confirmación y eucaristía que son los sacramentos de iniciación bautismos de sanación o de curación que son los sacramentos de la penitencia y de la unción de enfermos y los sacramentos de servicio que son el matrimonio y el orden sacerdotal y eso era todo lo que nos decían de sacramentos nunca nos explicaron por ejemplo cómo participar cómo celebrar en la celebración eucarística valenciana la redundancia yo no recuerdo que me hayan explicado qué es lo que pasó el día que mis papás y padrinos me llevaron a bautizar qué sucedió qué significaba aquel óleo de catecúmenos o aquel santo crisma yo no recuerdo que que me hayan explicado lo que sucedió o iba a suceder en el sacramento de la confirmación a lo más me dijeron que recibiría el Espíritu Santo pero nunca me hablaron qué significaba esa imposición de manos qué significaba ese santo crisma qué significaba ser crismado ser Cristo que era ser profeta sacerdote rey que en ese momento estaba siendo capacitado para desempeñar un ministerio dentro de la gran familia de Dios a donde había sido yo llamado por el bautismo y en el tema por ejemplo de de la primera comunión yo no recuerdo que nos hayan explicado las partes de la celebración eucarística o cada momento de ello por eso es que siento que a veces nos preparamos para la primera perdóneme y última comunión para ir a misa el día de nuestra primera comunión pareciera ser que no nos preparamos para enamorarnos de la celebración eucarística como que no nos preparamos para vivir la celebración eucarística para aprovechar lo que pasa ahí en la celebración eucarística una palabra falta la catequesis mistagógica imagínense piensen por ejemplo en nuestras mal llamadas pláticas pre-bautismales digo a lo mejor pláticas está bien porque a veces se habla de todo menos del bautismo cuando se debería de hablar del sacramento del bautismo a veces dicen los los laicos ahora vamos a ensayar el rito del bautismo miren aquí traigo una muñequita un muñequito que imagínense que este es el niño que va a ser bautizado lo vamos a colocar de esta forma acuérdense que aquí hay que poner la vela le cortan la mecha por favor se pone boca abajo o boca arriba esa es la explicación del rito no es algo más no hay catequesis pre-bautismal mistagógica no hay catequesis mistagógica pre-confirmación no hay catequesis mistagógica pre-eucaristía no hay catequesis mistagógica pre-unción por eso llegamos con el enfermo y el enfermo dice no yo no quiero confesar yo no estoy muriendo yo para qué quiero la extrema unción no hay catequesis mistagógica para la unción no hay catequesis mistagógica para el sacramento de la reconciliación no sabemos confesarnos el sacramento de la reconciliación no está en crisis está en crisis la forma celebrativa porque ni los sacerdotes hemos verdaderamente le hemos sabido dar su su sentido auténtico a este sacramento ni tampoco nuestros laicos han entendido que es el sacramento de la reconciliación no hay catequesis mistagógica para el sacramento del matrimonio la gente sigue pensando que es una bendición que es una costumbre que es una cuestión social etcétera entonces fíjense cuánta profundidad tiene este número nueve la liturgia no va a ser todo eso de alguna manera tenemos que respetar los límites y los alcances de cada dimensión la profética tiene que evangelizar tiene que dar profundización carismática y tiene que preparar la antesala de la dimensión litúrgica para que la dimensión litúrgica tome al evangelizado y catequizado y lo inicie en los misterios a través de la catequesis mistagógica cuando nosotros empecemos a dar catequesis mistagógica en ese momento estaremos estaremos verdaderamente preparados a nuestros para la vivencia de una verdadera acción litúrgico sacramental y ese momento sería encarnacional ese momento sería de gracia porque a nuestros fieles se les diría ese jesús esa trinidad ese misterio trinitario del que ya se te ha hablado del que tú acogiste ahora se va a ser presente aquí por medio de palabras por medio de signos y es el momento para que tú entres en contacto con él a través de signos de palabras te va a hablar te va a tocar te va a transformar va a provocar esta dimensión existencial dentro de ti por eso ayer algo les decía a propósito de la homilía en la celebración litúrgica la predicación se llama homilía fuera de la celebración litúrgica puedes llamarle lección divina puedes llamarle disertación catequesis evangelización panegírico exhortación puedes llamarle como quieras pero dentro de la celebración litúrgica es homilía porque ahí la palabra en sentido estricto porque toda palabra evangeliza toda palabra catequiza no pero en sentido estricto en la homilía la palabra no está para dar clase o para dar evangelio o para dar catequesis está está para hacerse vida está para hacerse sacramento está para producirte salvación mediante esa acción celebrativa en ese momento yo no voy a la celebración para aprender más cuando uno le pregunta a nuestros fieles ¿qué te pareció la misa? estuvo muy bonita ¿qué fue lo que más pues el padre habló muy bonito y que dijo pues no sé pero habló muy bonito no vamos a aprender más a la misa a la misa no se va a aprender a la misa se va a vivir lo que ya aprendí en la evangelización y catequesis y ahora quiero disfrutar experiencial y existencialmente por medio de signos y palabras eso que a nivel teórico he recibido en las aulas de la parroquia y ahora voy al espacio celebrativo voy al lugar celebrativo donde Dios se va a hacer presente ritual y sacramentalmente para producirme salvación por eso ahí la palabra desde Cienio ayer no voy a oírla voy a acogerla y el que preste el ministerio del lector no va a leerla va a proclamarla es decir va a suscitar una aclamación en el pueblo que terminará diciendo gloria a ti Señor te alamamos Señor tu palabra es la verdad tu ley mi libertad es la aclamación de un pueblo que se está encontrando con un Dios del que ya se le había hablado y ahora se hace presente por medio del ministro por medio de la palabra por medio de las especies sacramentales y por medio de esta comunidad que somos el cuerpo místico de Cristo cuando decimos que la liturgia no agota toda la actividad de la iglesia es porque también tenemos que pensar que la vida del cristiano no termina ahí en la celebración litúrgica porque después de la dimensión litúrgica hay una dimensión que se llama social es decir la liturgia así como la liturgia supone la dimensión profética la liturgia será la patada de inicio de la dimensión social del misterio al ministerio no hay ministerio sin misterio ni hay misterio sin ministerio el mini el encuentro con el misterio nos tiene que impulsar a un compromiso eclesio social no solamente evangelizados y catetizados sino fortalecidos dinamizados y cristificados por la acción sacramental y entonces sí la dimensión social brota como un compromiso del encuentro con Cristo en la vida sacramental y de una palabra que yo acogí y que con mis labios y mi corazón sostengo que Jesús es mi único dueño y señor así como hay un puente entre la dimensión profética y la dimensión litúrgica que es la catequesis mistagógica así también hay un puente entre la dimensión litúrgica y la dimensión social el puente se llama coinonía los padres de la iglesia le llamaban a este momento catequesis mistagógica post sacramental algunos estudiosos le llaman también espiritualidad cristiana en el proceso de catecumenado a este momento se le llamaba la semana inalvis y prácticamente era todo el tiempo de la pascua era un tiempo para que aquellos que habían hecho el catecumenado es decir que habían recibido la evangelización y la catequesis de profundización perigmática que habían recibido el catecumenado es decir la catequesis mistagógica y habían sido iniciados insertados en el misterio de Cristo a través de la acción sacramental ahora tenían que aterrizar en la comunidad ahí en la comunidad empezaban a vivir lo que se les había anunciado y lo que habían celebrado por eso a este a este puente se le llama coinonía era el sentido de presencia y de permanencia en la comunidad los catecúmenos iban con su vestidura blanca se les iniciaba en la vida de la iglesia en la oración en la vida sacramental en el sentido les digo de pertenencia de fraternidad del compromiso adintra ese era el puente esas eran las catequesis pos sacramentales yo creo que este espacio también está muy abandonado en nuestra iglesia los sacramentos los vemos como puntos de llegada pero no los vemos como puntos de partida preparamos gente para el día del bautismo para el día de la confirmación para que hagan su primera comunión y vayan a misa ese día para que se casen pero no preparamos para el después y en realidad ahí se frustra también la acción sacramental el sacramento tiene que aterrizar en una vida de iglesia en una vida de comunión en una vida verdaderamente les digo de presencia y permanencia repito estas palabras sentido de presencia y permanencia para que así entonces este puente entre la liturgia y la dimensión social dé lugar a la actividad propiamente social que sería la diaconía y la misión la diaconía es el servicio es el martirio es la consumación diaria en el nombre de cristo es llevar por doquier la pasión la muerte y la resurrección de cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia la misión el compromiso eclesio coinonía dentro de la comunidad y el compromiso social hacia fuera de la comunidad es lo que se llama la misión adyentes en una palabra pues este número nueve nos invita a colocar en su justo lugar a la liturgia a aprovechar y dinamizar y darle su verdadero valor a la dimensión profética y a entender que la dimensión social también tiene una gran importancia si está fundamentada en estas dos dimensiones anteriores desde ahí entendemos el siguiente principio que está contenido en el número 10 de la Sacros Arton Concilio la liturgia es la fuente es el culmen de toda la vida de la iglesia porque la eucaristía está al centro podemos decir que la vida sacramental o la vida de madurez cristiana prácticamente tiene al centro la eucaristía y entonces podemos decir lo siguiente la eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana alguien que ha hecho el proceso ordinario de hacerse cristiano durante la iniciación cristiana tiene que injertarse en el misterio eucarístico y en la vida de comunión con la iglesia en la observación eucarística como ustedes saben queridos padres hay dos epíclesis una epíclesis sobre los dones del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y una segunda epíclesis sobre los miembros de la comunidad para que juntos hagamos el cuerpo de Cristo te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congreguen la unidad a los que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo la eucaristía no solamente es para confeccionar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es también para ser el cuerpo místico por eso cuando se prepara un niño en la iniciación cristiana se le prepara para insertarlo en primer lugar en el cuerpo místico y dentro de ese cuerpo místico que es asiduo a la celebración al menos dominical ahí participa del cuerpo eucarístico ese era el proceso del catecumbrado cuando eran bautizados los tomaban de la mano y los llevaban y los introducían en la comunidad donde recibían el ósculo de la paz donde ellos participaban ya del banquete eucarístico y comían el cuerpo y la sangre de Cristo y después seguía la vida de los neófitos los recién bautizados los recién iluminados los renatos los renacidos los cristificados los ungidos etcétera por eso la eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana la eucaristía es el punto de partida de los sacramentos de servicio no hay ministerio sin misterio ni hay misterio sin ministerio y la eucaristía es el centro de reinserción de aquellos que por enfermedad física o enfermedad espiritual han abandonado su lugar dentro de la iglesia y ahí se reincorporan ahí se reincardinan ahí se robustecen ahí nuevamente retoman su vida cristiana por eso tenemos que distinguir lo que es la madurez iniciática de lo que es la madurez cristiana alguien que ha terminado su proceso de iniciación cristiana tiene que llegar a la madurez iniciática madurez iniciática es una parte de todo el camino de la madurez cristiana madurez iniciática es hacerme cristiano de acuerdo a mi edad e injertarme en el cuerpo místico de cristo que es que es iglesia y hacerme partícipe no solamente de la eucaristía sino de la vida sacramental terminada terminada la madurez iniciática continúa la madurez cristiana que es toda la vida y ahí sigue la catequesis de profundización querigmática yo me haría una pregunta y se las haría a ustedes verdaderamente los que nos llamamos cristianos hemos llegado a la madurez iniciática estamos insertados en el cuerpo de cristo es ahí donde crecemos maduramos vivimos nuestra fe porque yo hoy veo que nuestros templos nuestras iglesias tristemente se van volviendo como centros sociales como salones de fiestas como supermercados donde se surten sacramentos pero no hay inserción en la comunidad no hay vida verdaderamente de pertenencia y de presencia la eucaristía pues es el punto de llegada de la iniciación cristiana el punto de partida de la ministerialidad y el núcleo de reinserción de estos que por enfermedad física o enfermedad espiritual han estado fuera de la comunidad cuando decimos que la liturgia es la fuente y es el culmen de la vida cristiana no nos referimos a otra cosa sino que en realidad la dimensión litúrgica si no es la más importante si es el núcleo es el centro el punto de llegada de la evangelización y catequesis y el punto de partida del compromiso eclesio social ahí dejaría yo esta primera parte de nuestra reflexión y abriría el micrófono el foro para algunas preguntas que ustedes quisieran hacer ya hay dos preguntas padre una del día de ayer y ya después pasamos a una segunda que es sobre la esta dimensión mistagógica de la que hablo la de ayer en nuestra diócesis están surgiendo algunas capillas de adoración eucarística perpetua que cercanía deben guardar con la vida cristiana la vida parroquial la vida litúrgica primero que nada la eucaristía fue instituida por jesús para hacer comida y bebida la eucaristía es acción de gracias partiendo el pan levantando el cáliz comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de cristo es de la eucaristía sin embargo el pulpo de eucaristía nace cuando en la celebración eucarística se reserva una parte para que los ministros la lleven a los enfermos y a los ancianos o aquellos que se dieron imposibilitados de llegar a la celebración eucarística ante esa reserva del pan partido que brota de la de la celebración eucarística nace el coloquio el diálogo y la adoración y veneración al santísimo o bueno a la eucaristía luego entonces si esta celebración estas capillas de adoración perpetua todas las procesiones digamos así con Jesús eucaristía incluso la hora santa toda esta parte que le llamamos culto a la eucaristía fuera de la celebración no nace del amor y la participación plena de la celebración eucarística creo que estamos en lo segundo sin fundamentarlo en lo primero el culto a la eucaristía es hermosísimo pero si debe de estar sostenido en el amor a la celebración eucarística y la participación plena nada más que antes del concilio se enfatizó más en la cuestión devocional de la eucaristía que en la participación y todavía mucha gente siente que es mejor ir a la procesión con el santísimo que ir a misa mucha gente piensa que basta con ir a la misa de cuerpo presente perdón entre comillas que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y la eucaristía fue instituida para hacer comida y bebida tomen y comen tomen y beban muchas gracias padre segunda pregunta ante esta realidad comprobada de una urgente recuperación de la mistagogía como dinamizar en la arquidiócesis una verdadera pastoral litúrgica desde las parroquias y yo creo que tenemos que empezar por la formación de nuestros agentes y con todo respeto perdónenme pero los primeros agentes somos nosotros los sacerdotes porque a veces consideramos que ya lo que aprendimos en el seminario y es cosas es más ¿quién no va a aprender a celebrar una misa? ¿quién no va a saber ya celebrar un sacramento si lo hacemos cada rato? si ya casi no sabemos de memoria el rito creo que tenemos que superar un poquito nuestra soberbia intelectual ser más humildes y sentir que antes de ser misionero hay que ser discípulo que siempre estaremos aprendiendo y tenemos que ser conscientes en primer lugar nosotros que de la necesidad de catequizarnos yo le decía a mis seminaristas los de cuarto de teología si la catequesis es la resonancia del querigma y está en función de la conversión continua que es toda la vida luego entonces la catequesis debe de ser toda la vida les decía yo ¿hay catequesis para presbíteros? yo ya hice mi primera comunión dicen los fieles pues nosotros también a veces no nos catequizamos y creo que este tema de la catequesis mistagógica si sería interesante retomarlo para que aprovechemos verdaderamente la riqueza ¿se acuerdan que les dije hermenéutico antropológica de la celebración y verdaderamente teniendo estos elementos ayudemos a nuestros fieles a que sus participaciones en la celebración no sean simplemente por cumplimiento sino sean verdaderas acciones existenciales que estaría por ahí segundo preparar a nuestros agentes de evangelización para que distingan ¿verdad? lo que es el querigma lo que es una predicación querigmática segundo lo que es profundización o más bien catequesis de profundización querigmática ese es otro tipo de enseñanza tercero preparar a los que se dedican a dar catequesis mistagógica Juan Pablo II cuando hablaba del matrimonio y la familia la familia y el consorcio hablaba de preparación remota de preparación próxima y de preparación inmediata la preparación inmediata es prácticamente la antesala del sacramento y a veces en esas catequesis que les llamamos pláticas porque no llegan a catequesis a veces ahí queremos dar todo entonces preparar a nuestros agentes para que verdaderamente se dé el querigma como debe de ser la catequesis de profundización caritmática como debe de ser y la catequesis mistagógica como debe de ser y desde ahí empezar a trabajar porque incluso hoy catequista que recientemente papá Francisco lo ha habilitado es para la dimensión profética es un ministerio de la dimensión profética si hablamos de catequesis mistagógica entonces es un ministerio de la dimensión litúrgica igual el lectorado y el acolitado es un ministerio de la dimensión litúrgica porque desempeña en este ministerio dentro de la celebración litúrgica el lector por ejemplo hace la celebración de la palabra en ausencia o en espera del presbítero es un ministerio de la dimensión litúrgica pero si lo que estamos promoviendo es alguien que predique el querigma que dé cursos de evangelización que dé pregones o que dé catequesis de profundización entonces el ministerio no es litúrgico es un ministerio al servicio de la palabra y si estamos preparando una persona no para dar la comunión dentro de la celebración eucarística o para la exposición con el santísimo o la hora santa si estamos hablando de este tipo de gente es un ministerio de la dimensión litúrgica pero si lo que hablamos es de una persona que va a visitar a los enfermos que va a la cárcel estamos hablando de un ministerio de la dimensión social porque está en la dimensión asistencial entonces en pocas palabras formación de agentes empezando por nosotros después distinguiendo los agentes de la dimensión profética de la dimensión litúrgica de la dimensión social y desde ahí dimensionar los diferentes ministerios muy bien gracias padre siguiente pregunta algún material o libro de la pedagogía que se puede utilizar sobre la catequesis mistagógica de los sacramentos bibliografía sobre este tema de la catequesis mistagógica si nos la pudiera compartir para aquí evitar este llevarnos algún momento la segunda dada la naturaleza de la liturgia cuál sería el verdadero sentido de la homilía en la misma celebración eucarística si eso lo voy a explicar el día de mañana cuando hablemos de la relación biblia y liturgia el tema de la homilía en la dimensión dirascálica de la liturgia mañana hablaremos de esa dimensión de la liturgia perfecto la siguiente esta catequesis mistagógica será propicio profundizarlo en los grupos de adolescentes o solo es exclusivo para los que se están formando para recibir los sacramentos es para todos los que hacemos el proceso de iniciación cristiana para todos porque todos los que vamos a participar en un sacramento por primera vez o reiteradamente necesitamos esta catequesis mistagógica yo creo que en los cursos de catequesis preucaristía es importante como primera catequesis primera catequesis hablarle a los niños del sacramento que recibieron y no se dieron cuenta hay que hacer una catequesis mistagógica y empezar por decirlo el día que sus papás y padrinos los trajeron a bautizar es porque ellos querían que fueran ustedes hijos de Dios porque ustedes nacieron en una familia cristiana bla 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 aquel día sus papás fueron recibidos en la puerta de inicio de la iglesia y el padre les preguntó que piden ustedes a la iglesia para este niño pues ustedes que piden etcétera esa es la catequesis mistagógica los comentarios la formación debe ser permanente tanto para nosotros sacerdotes como para los laicos me queda claro que las tres dimensiones son importantes solo nos toca lograr integrarlas dejemos de ser sacramentalistas o miseros retomemos la evangelización y la catequesis para hacer de nuestras parroquias comunidades vivas y comprometidas en su vida cristiana esa es la asun sacerdote otro nos dice si no tenemos catequesis mistagógica en nuestro ministerio y en nuestra pastoral es porque incluso desde la vida seminarística nunca se le fomentó una verdadera mistagogía se suponía por el hecho de ser seminarista más de manera experiencial pocas veces se llevaba y quien manifestaba cierta mística en su oración era duramente criticado por quienes de manera legalista interpretan la liturgia como una manera de hacer liturgia si no hubiera alguna alguna pregunta usted tendría algún comentario respecto a esto padre si definitivamente hoy por hoy la sacramentaria gracias a dios la empiezan a dar los liturgistas o los que estudiaron sacramentaria mucho tiempo lo dio la parte dogmática creo aunque definitivamente los dogmáticos también pueden dar esta parte pero muchas veces se centró en los aspectos meramente doctrinales y hoy les decía yo ayer la teología litúrgica emerge de la celebración de los textos que se oran y de los gestos y acciones que se realizan ahí que en realidad esos textos eucológicos o bíblicos son contenedores de teología se desanaliza en un prefacio y verán que ahí hay mucha biblia y también dentro de los textos bíblicos hay mucha liturgia por eso más bien la teología litúrgica emerge de ahí cuando les hablé de la realidad teándrica ahora en el otro en el otro comentario que que se hace si considero que este aspecto mistológico tenemos que retomarlo porque es la parte antropológica es el lenguaje que la gente entiende es el ABC era el método de los padres de la iglesia hoy tendremos que revisarlo purificarlo pero actualizarlo y aplicarlo porque es la parte experiencial es la parte dinámica es lo que se puede vivir a propósito de la comunión y la participación dentro de la celebración muy bien padre pues veo que no hay más preguntas ya solamente para el final de la jornada si usted nos pudiera dar la bibliografía que solicitan y si usted le parece oportuno continuar con la segunda intervención primero que nada uno de los sacerdotes que más han explotado el tema de la mistagogía sobre todo en Italia es Enrique Massa un liturgista que ha trabajado mucho en este tema de la liturgia de hecho hay un libro de CLB la editorial CLB sobre mistagogía el centro litúrgico veneciano que habla sobre eso pero les doy bien bien los datos sobre este libro aquí en México uno de los liturgistas que más ha trabajado el tema de la mistagogía es el padre Juan Martín Morales que es de Chihuahua y hace algunos años me parece que fue el encuentro 38 creo de de la comisión episcopal para la pastoral litúrgica que se llevó a cabo en Zacatecas por ahí se elaboran siempre unos dosier unos este unos apuntes sobre catequesis mistagógicas de los diferentes sacramentos ese también seguramente por ahí está a la mano o a lo mejor no sé algunos de los liturgistas o de los que hayan participado en ese encuentro ahí también hay algo muy práctico digo para para México lo demás hay que seguirlo hay que seguirlo trabajando es un gran reto verdaderamente la mistagogía vamos a entrar a la última parte de estos 13 números que yo siempre digo que es el diezmo de la Sacrosanctum Concilium digo porque la Sacrosanctum Concilium son 130 números y el capítulo primero prácticamente se divide en los 13 primeros números que es donde están los principios fundamentales los principios orientativos y del 14 en adelante que es lo que vamos a estudiar mañana hasta el 46 será una misión más rápida están prácticamente los principios operativos y normativos pero dentro de estos 13 primeros números digamos donde se habla de la naturaleza e importancia de la Sagrada Liturgia en la vida de la Iglesia hemos llegado al número 9 en este momento ahora dedico la reflexión al perdón llegamos al número 10 dedico la reflexión a los números 11 12 13 tres números en estos números prácticamente se desarrollan dos principios fundamentales el primero el principio de la comunión y participación los padres conciliares hicieron mucho énfasis en que los sacerdotes y los laicos teníamos que prepararnos para que nuestras celebraciones verdaderamente fueran fructuosas de hecho el término era una celebración fructuosa participativa consciente esas eran las características fundamentales la participación consciente fructuosa participativa activa tiene muchos bemoles primero hablemos de una participación consciente ¿qué significa consciente? consciente significa con conocimiento tenemos que decodificar los signos primero nosotros los sacerdotes porque cuando nosotros no conocemos el valor del signo es muy fácil que arbitrariamente los quitemos es muy triste ver de repente en lugar de velas unos tubos con un foquito no es difícil de repente que lleguemos a ver un sirio pascual digamos en un tubo de pvc con un con una con un foco el sirio el sirio es un símbolo es presencia del señor resucitado es la columna de fuego y toda la connotación que encontramos en el pregón pascual pero desafortunadamente a veces los vaciamos de su contenido a veces el sirio termina siendo una vela la gente dice padre no me bendice mi sirio pascual el único sirio pascual es el que está ahí en la parroquia todas las demás son velas velas de donde se toma la luz del sirio pascual es muy diferente pero el sirio pascual confeccionado celebrado llevado procesionalmente incensado marcado grabado ilumina ese pero desafortunadamente cuando nosotros no conocemos el valor de los signos cuando no distinguimos lo que son los símbolos litúrgicos los signos litúrgicos los adornos que es otra cosa muy diferente se cometen arbitrariedades miren por ejemplo con todo respeto en la celebración de la vigilia pascual normalmente el momento de la resurrección para todos es el gloria el rol el momento de la resurrección es cuando se hace el pregón pascual y por eso la rúbrica dice que a partir de ese momento ya se pueden encender las luces el gloria es el momento de la resurrección en la liturgia dominical pero en la liturgia anual es el pregón pascual sin embargo nosotros cuando llegamos al momento de gloria en la liturgia anual se prenden las luces aparecen los cambios de luces el humo el confeti los pétalos la imagen del resucitado espectacularmente algunos hasta la hacen aparecer ahí como una grúa como un en fin y resulta que el símbolo de la resurrección se queda en segundo lugar ustedes entran a una iglesia durante la semana de pascua todo el tiempo pascual y el sirio apagado el sirio apagado pero el que está ahí en el frente es la imagen del resucitado que interesante y claro como no se acaba el sirio porque lo prenden de vez en cuando cuando debería estar encendido toda la pascua toda la pascua debería estar encendido lo ideal sería día y noche para que se apague hasta pentecostés pero bueno a lo mejor humea el techo y puede provocar un comer pero lo menos en el día que la gente cuando entra a la iglesia vea que está encendido el sirio pascual porque es la imagen de Cristo resucitado es el símbolo no allá el resucitado tiene hasta efectos de aire le vuela la vestidura etcétera es interesante hay gente que en el momento de la gloria ponen hasta algún algún film alguna diapositiva cambio de luces como de luz y sonido el símbolo de la resurrección es el sirio pascual y así podríamos hablar de muchas cosas yo creo que una celebración consciente es que sepamos decodificar los signos los símbolos los objetos por ejemplo las vestiduras sagradas las vestiduras sagradas mucha gente sigue diciendo pásame los ornamentos ornamentos no no las vestiduras sagradas no son adornos ornamentos el que lleva el torero con todas sus medallas ahí colgadas y sus y sus listones son las vestiduras litúrgicas es la casulla es el alba la vestimenta bautismal es la estola o sea tenemos que decodificar porque si nosotros le quitamos el valor a esto y miren son cosas tan simples pero por ejemplo cuando un sacerdote con todo respeto se pone una casulla de estas mal llamadas de guitarrita para celebrar con el misal de paulo sexto una liturgia posconciliar creo que está fuera de lugar está fuera de lugar algunos lo más que pueden justificar es decir bueno es que estoy aquí en una iglesia del siglo dieciséis del siglo diecisiete y el estilo y por eso la casulla me la pongo ok a lo mejor por hacerle el contexto artístico podría funcionar pero yo no puedo estar celebrando una liturgia posconciliar con misal de paulo sexto y con vestiduras litúrgicas del misal de pio quinto o sea no funciona estamos hablando un lenguaje muy diferente algunos dicen que la reforma litúrgica está en los libros porque ya prácticamente están con el martiriologio se hizo la traducción del último libro litúrgico pero no ha llegado acá la reforma no hemos sabido verdaderamente comprender todo esto y entonces nuestras celebraciones parecieran ser inconscientes y si nosotros no tenemos conocimiento porque si inconsciente significa tener conocimiento conscientes con pleno conocimiento si nosotros tenemos claro todo esto creo que será más fácil transmitírselo a la comunidad esa es una celebración consciente que los signos se expresen verdaderamente lo que ellos significan que el ministro ordenado tome conciencia de lo que es y haga lo que le toca hacer no es cuestión de investiduras no es cuestión de ornatos no es cuestión de privilegios si la liturgia tiene que seguir el esquema de que una asamblea de alguna forma está constituida ¿verdad? por unos miembros jerárquicamente organizados eso nos queda muy claro tenemos que distinguir que el obispo es el sucesor de los apóstoles y que los presbíteros somos colaboradores de los apóstoles eso debe estar muy claro y que el diácono desempeña un ministerio en función del servicio no tanto en el esquema del sacerdocio ministerial todo eso debemos de tenerlo bien claro de repente veo al padrecito fulano de tal que está cantando el salmo es que como canta muy bonito él que lo haga es un ministerio que le toca a los laicos hacer las lecturas la salmodia es que va a pasar aquí el padre fulano a hacer el evangelio y pues ahí está el diácono una vez me tocó ver perdón un obispo que le estaba colitando al que estaba cantando su misa su primera misa cuando está el obispo el obispo es el que preside la celebración es el sucesor de los apóstoles es el que tiene el sacerdocio en supremo grado es el sumo sacerdote por excelencia nosotros somos colaboradores hacemos las veces de él en fin cuando hablamos pues de una de una liturgia verdaderamente consciente es que tenemos que ponernos las pilas y verdaderamente tener claro por lo menos lo que a nosotros nos toca hacer qué significación qué importancia qué valor tiene cada cosa en esto miren no quiero hablar del año litúrgico no quiero hablar del calendario litúrgico no quiero hablar del oficio divino pero hay tantas cosas que de repente uno las minimiza pero en el fondo es por desconocimiento es por ignorancia y no ignorancia de una de una rúbrica no ignorancia de una disposición yo más bien digo ignorancia de teología litúrgica bueno cuando hablamos de una participación activa activa atención no nos referimos siempre a la participación fáctica hay participación activa fáctica y contemplativa muchas veces pensamos que participación activa significa solo fáctica es decir que tenemos que estar en movimiento tenemos que estar haciendo porque si no hay esto entonces quiere decir que la liturgia no es activa no participación activa fáctica es cuando entran en función los sentidos externos participación activa contemplativa es cuando entran en función los sentidos internos dentro de la celebración litúrgica hay momentos de meditación y si tú estás meditando no quiere decir que estés perdiendo el tiempo el silencio es una forma de participación también hay gente que piensa que el silencio es tiempo perdido el silencio es un signo litúrgico es neumatológico favorece la acción epicléptica y así ¿verdad? la meditación la contemplación la reflexión la introspección el silencio todo esto son formas de participación fáctica perdón activa contemplativa entran en función los sentidos internos el único la única manifestación donde no hay participación activa ni fática ni contemplativa es el sueño ahí si no porque está uno durmiendo pero si tú estás meditando estás reflexionando estás contemplando estás introspectando estás en un silencio para hacer tu examen de conciencia para atraer la la fuerza del espíritu etcétera estamos hablando de una participación consciente contemplativa dentro de la celebración litúrgica hay momentos de participación activa y hay momentos de participación contemplativa ni toda la misa te la puedes pasar brincando y y aplaudiendo y etcétera porque también hay gente que de repente parece una celebración protestante ni toda la misa me la puedo pasar con acciones fácticas el tercer elemento de la participación es que sea fructuosa esto hace referencia a lo que ya comentábamos el día de ayer todas nuestras celebraciones tienen que provocar conversión nuestras celebraciones tienen que provocar crecimiento en la vida de fe de nuestros fieles a veces a veces nos pasa que la gente que llega a la celebración a lo mejor es indiferente apática algunos van a lo mejor por la rutina por el cumplimiento creo que no se nos debe de olvidar esto que nosotros de alguna manera tenemos que influir dentro de esta gente yo considero que no es antilitúrgico en un momento hacer algún comentario dentro de la celebración parar el ritmo celebrativo sobre todo en este tipo de auditorio o con este tipo de gente o con estas comunidades para mí no es antilitúrgico hacer un espacio un paréntesis para decirle a la gente miren vamos a comenzar nuestra celebración aprovechemos este momentito de encuentro con el Señor en el que venimos a pedir por esta persona vamos a vivirlo yo los invito a que apaguen su celular a que nos concentremos a que contestemos a que agademos o sea eso no es antilitúrgico incluso a lo mejor si uno llega 15 minutos antes de la celebración miren hermanos nos hemos reunido para esto aunque sé que no debería de hacerse de esta forma pero miren yo sé que la celebración del sacramento de la confesión requiere de más tiempo y todo pero miren en 15 minutos yo les puedo ofrecer me gustaría que si alguien quiere acercarse el sacramento para que participe porque es muy triste que nadie comulgue creo que venimos a eso entonces aunque no debería de ser pero para que aprovechemos la celebración los invito a quienes a quien quiera aprovechar el sacramento de la confesión que pase simplemente es me dice sus pecados no es una dirección espiritual y aproveche esta gracia o sea yo sí considero que uno puede hacer mientras estés con una comunidad digamos iniciada o una comunidad paganizada entre comillas tenemos que preocuparnos por la participación fructuosa porque nosotros mismos nos cansamos cuando vemos una celebración que nadie contesta que nadie comulga una celebración que van por cumplir ahí es donde nosotros tenemos que intervenir porque yo siento que a veces se vuelven celebraciones mecánicas celebraciones que funcionan a nivel económico pero no están logrando el objetivo metámonos en la cabeza que esta gente que viene a esta celebración debo de hacerlas participar no me voy a poner a darles aquí una catequesis para que su participación sea consciente en un ratito ni tampoco me voy a poner a explicar de todas las partes que es mi estado que no me da tiempo pero a lo mejor en esta última parte con este tipo de gente yo quiero que estas personas participen fructuosamente ya están aquí ¿cómo le voy a hacer? porque bueno el que va a comulgar a lo mejor comulga y ahí recibirá frutos pero toda la demás gente ¿cómo hacerla? para que aproveche y aprovechemos este momento de Dios este caídos no le dejemos a Dios todo también nosotros como instrumentos de Él favorezcamos esta participación fructuosa que no solamente tiene que ser pensando en las gracias sobrenaturales que recibirán por su presencia en la celebración sino que se vean explicitadas o expresadas en su atención y su participación a nivel físico ahí dentro de la celebración entonces cuando los padres conciliares hablan de que nosotros los sacerdotes tenemos que estar imbuidos de estos principios fundamentales de la Sacrosanctum Concilium para que ayudemos a nuestros fieles a una participación activa consciente y fructuosa y también que favorezca la comunión creo que están pensando en esto que estamos reflexionando y el tema de la comunión es muy triste ¿verdad? que nuestras celebraciones simplemente respondan a una intención de la gente quiero que me celebre mi misa por mi difunto quiero que me celebre mi misa por esta devoción que tengo no creo que tenemos que trabajar para que la celebración eucarística verdaderamente trabaje en función de la comunidad que haga comunidad que haga iglesia que haga comunión que nuestras iglesias nuestros templos no sean simples como les decía hace ratito es una mala palabra pero parecieran supermercados donde se surten sacramentos no donde yo voy a ser comunidad donde soy parte de la comunidad donde me enriquezco donde me dimensiono desde el punto de vista comunitario y sobre todo de mi madurez ministerial la última parte con la cual termino esta reflexión está contenida prácticamente en los números 12 y 13 de la saco santo concilio y habla de los ejercicios piadosos habla de la piedad popular habla de estas prácticas devocionales miren en sentido estricto la piedad popular no es liturgia en realidad todas estas prácticas y lo deja muy claro el documento cuando dice otra vez la liturgia no agota toda la vida espiritual del cristiano hay otras prácticas de espiritualidad que no son litúrgicas y que también ayudan al crecimiento de la vida del cristiano y entonces aquí refiere a estas manifestaciones que no son litúrgicas pero que si ayudan en el crecimiento y en la madurez espiritual de los fieles y propone estos les digo las devociones los ejercicios espirituales de la piedad popular hay un directorio que ojalá pudiésemos leer el directorio de liturgia y piedad popular que precisamente promulgó y publicó la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos donde se nos habla que nunca nunca la piedad popular podrá suplir la acción litúrgica ni siquiera contaminar o insertarse dentro de la acción litúrgica hay que distinguir lo que es la acción litúrgica como celebración del misterio de Cristo y lo que es la piedad popular como celebración les digo de los santos de la Virgen María o alguna otra cuestión devocional pero si nos deja claro el concilio que tenemos que aprovechar la piedad popular y conciliarla con los tiempos litúrgicos hay un sinnúmero de prácticas devocionales de piedad ejercicios espirituales hermosísimos en nuestros pueblos que deberíamos de aprovecharlos para que en las celebraciones litúrgicas dentro del año litúrgico en los diferentes tiempos por ejemplo Adviento Navidad piedad popular las posadas en el tiempo de este cuaresma pascua piedad popular el vía crucis el vía luchis etcétera que sepamos conciliarla de tal manera que la piedad popular nos prepare para la acción litúrgica o bien que la piedad popular prolongue lo que hemos vivido en la acción litúrgica la mayoría de nosotros y creo que nuestro pueblo mexicano y todo nuestro continente tiene una sensibilidad muy especial y muy particular por la piedad popular y que a veces una de dos o la utilizamos para opacar la dimensión litúrgica de la celebración o sacramental o la otra a veces la despreciamos y en realidad si nosotros siguiéramos el consejo aquel de nuestros obispos en la asamblea de Puebla 79 que decía conocer asumir purificar cristianizar las prácticas de religiosidad popular serían el proceso para promover una auténtica piedad cristiana hay que distinguir aquí termino hay que distinguir una cosa es la religiosidad popular y otra cosa es la piedad popular hay muchas manifestaciones de religiosidad popular pero no todas son cristianas hay muchas que todavía hay que hacer este proceso de conocerlas investigarlas estudiarlas a fondo para que una vez que las conozcamos tratemos de que de asumirlas purificarlas cristianizarlas y promoverlas pero cuando han pasado ya este proceso las prácticas de religiosidad popular entonces ya les llamamos auténticamente piedad popular porque ya han sido cristianizadas la liturgia la liturgia pues no está peleada con la religiosidad popular la liturgia nos invita a aprovechar las prácticas de o manifestaciones de religiosidad popular con un tema de inculturación para que conociéndolas asumiéndolas purificándolas y cristianizándolas nos ayuden a preparar o prolongar la acción litúrgica pues ahí dejaría yo este segundo momento de reflexión y abrimos el foro el resto de nuestro tiempo para contestar alguna pregunta muy bien muchas gracias padre empezamos con un comentario es de hacer hincapié entre nosotros y laicos que no por el hecho de que para algunos la misa resulte aburrida o no significativa tendremos que modificar o introducir actos que no vayan dentro de los signos y símbolos litúrgicos porque entonces se perdería el verdadero sentido litúrgico de la celebración en donde cada quien hiciera lo que le plazca o pidiera introducir lo que mejor le parezca el conjunto del querigma con la catequesis adecuada a la edad deben de tener en la eucaristía la cumbre y su fuente en el seminario entendimos que nosotros no somos dueños de la liturgia sino servidores de la misma y que el que pretenda cambiar o modificar algún elemento litúrgico era porque no entendía el verdadero sentido y por tal motivo la catequesis era fundamental y no el introducir otras cosas como que el sacerdote baile o se esté paseando por toda la iglesia durante la homilía por ejemplo la liturgia no es un circo ni el sacerdote al menos dentro de la celebración no es para divertir o entretener sino para anunciar y celebrar el misterio de Cristo primer comentario le merece algún comentario padre no completamente de acuerdo con este comentario el día de mañana hablaremos un poquito de los principios de la reforma litúrgica que ahondan en este en este tema verdad que no podemos cometer o hacer cambios arbitrarios en realidad tenemos que aprovechar toda la riqueza que tenemos cultural pero a veces cuando no estamos evangelizados ni hay una correcta teología litúrgica hay un abuso en la creatividad que suele ser ilegítima y terminamos haciendo cosas que no tienen que ver nada con la acción litúrgica sino son verdaderos no sé shows espectáculos o no sé cómo llamarle a este tipo de acciones ocurrencias que ni siquiera formarían parte de la liturgia de la iglesia sino a lo mejor de la propuesta personal de alguien estamos al servicio de la liturgia no la liturgia a nuestro servicio gracias ¿podría hacer una pregunta? permítame padre a la otra pregunta dice ¿alguna reflexión sobre las misas de sanación? todas las misas sanan y salvan todas las misas sanan y salvan hay misas para pedir por los enfermos y hay misas con los enfermos y dentro de las misas con los enfermos también en el ritual de la unción para los enfermos hay sacramento de la unción fuera de la misa y dentro de la misa pero misas de sanación en sentido estricto no hay todas las celebraciones sanan muy bien muchas gracias otra pregunta pero yo creo que es para la normativa aquí Dios es sana dice ¿cuáles son las indicaciones actuales para la forma de distribuir la comunión en nuestra arquidiócesis? ¿esa discreción del sacerdote o según lo pide la gente algún comentario señor arzobispo? sí en esto ha habido pues confusión indudablemente hay muchas expresiones de rechazo a las indicaciones que se han dado para recibir la sagrada comunión muchas personas han traído a colación incluso con mucha fidelidad me mandan los documentos y las indicaciones de la santa sede para recibir el sacramento en la boca indudablemente esos documentos son para para tiempos normales la gente no entiende y muchos de nosotros tampoco hemos entendido la salud pública que estamos en momentos especiales y por esta razón acordando también con las indicaciones de las autoridades sanitarias se pide recibir la sagrada comunión en la mano en esto sabemos que pues hay mucha gente como ya lo ha dicho de forma muy clara el padre que es falta de formación es falta de entender la liturgia es falta de entender la centralidad no somos una iglesia de prácticas que ahora sí que ahora se celebra así el matrimonio que ahora se extiende la mano así esa es una liturgia de practicantes de practicantes del antiguo testamento en esto yo invito a los hermanos presbíteros a que tengamos un poquito de congruencia y que instruyamos en la caridad y también con claridad al pueblo de Dios hoy por las circunstancias que estamos viviendo de salud pues las recomendaciones que nos hacen las autoridades es es de recibir la sagrada comunión en la mano con todos los cuidados no volvemos nuevamente lo que nos decía el padre Fernando no es somos y somos unos cristianos de prácticas y si somos que si así y cosi asá pues esa pregunta nadie la va a responder si es de que aquí las indicaciones que hay en la en esta arquidiócesis es de recibir la sagrada comunión en la mano muchas gracias señor da mucha claridad entonces no es a libertad del celebrante ni a petición de la gente es eso es eso padre eso estimados hermanos es por el bien social es por tener la caridad social y nosotros no podemos estar fuera de de la búsqueda del bien del ser humano y de los intereses de la vida social gracias señor otra pregunta o más de un comentario dice urge una revisión de la materia de liturgia en el seminario diocesano que incluya estos aspectos que el padre Fernando nos ha hablado parece que las nuevas generaciones no tienen claro las normas y el espíritu de la liturgia se exceden en creatividad pero no en disciplina y valoración de la sagrada liturgia algún comentario padre si mañana hablaremos sobre la clave hermenéutica del concilio que está en el número 23 pueden darle un avance pero la clave es sana tradición y legítimo progreso no es tradición y progreso no sana tradición legítimo progreso esa es la clave ni podemos quedarnos casados completamente con toda la tradición anterior que hay elementos que se superaron con el concilio Vaticano II ni podemos atrabancarnos en una reforma que a veces queremos hacer más de lo que la reforma nos permite legítima tradición perdón legítimo progreso gracias padre el padre Carlos de Jesús Valadez quiere hacer una una pregunta aquí en público padre gracias ante la situación de la increencia este de muchos mexicanos este que ha bajado notablemente la asistencia a la santa misa le añadimos ahora además de diversiones fútbol feria todo esto las misas por celular que hay infinidad de misas por celular y por televisión y de la poca gente que iba ya la oí por celular ya la oí por televisión yo para mí convengo que los días que cerró el templo era un instrumento muy bueno oír como pueden oír las de María Visión y otras misas que siempre han existido pero ahora la gente que cuando se puso una posibilidad de asistir a misa presencial la gente sigue diciendo ya la oí por celular y nuestra asistencia presencial en las misas es ha bajado tremendamente misas por televisión aún de catedral como en Navidad dos misas por catedral pues es lógico que baje mucho la asistencia presencial en las iglesias y hay abundantes misas por celular en que la gente ya no va al templo porque dice ya la oí por celular es que ya la sagrada comunión el comer la eucaristía está pasando a un segundo término porque ya se oyó la misa por celular gracias gracias padre fernando alguna pregunta la la vigencia la obligatoriedad de la participación presencial en la eucaristía si definitivamente yo creo que salió a flote la carente formación que tenemos los cristianos o sea la falta de catequesis en la iniciación cristiana creo que nos pasó lo de los niños que cuando dejan de ir un día a la escuela después ya no quieren ir ¿por qué? porque no hay convicción porque no hay una formación de profundidad y entonces cualquier situación es un pretexto para buscar lo más cómodo o sea yo no dudo yo no dudo que a lo mejor hay gente muy vulnerable y que definitivamente se ve imposibilitada para ir pero yo no entiendo a la gente que va al supermercado que va a todos lados y al único lugar que no puede ir es a la misa a la iglesia porque ahí se puede contagiar o sea creo que hay incoherencia en ese aspecto ¿no? que pueda unir un espectáculo puede ir a todos lados y a la iglesia no vayas este es un tema de convicción de formación de cristianismo si nuestras iglesias ya se han abierto ya hay la posibilidad y yo tengo la posibilidad de ir a las celebraciones guardando las medidas que creo que en nuestras iglesias lo hemos estado haciendo el cubrebocas el gel la sanitización y y y puedo hacerlo yo creo que debo hacerlo si si yo considero que soy una persona vulnerable que es más me cuesta trabajo salir a la calle y todo eso y no lo veo prudente yo no entraría tanto en conflicto mientras nuestros obispos nos hayan dado la dispensa la dispensa de la de la de la presencialidad pero en el momento que el obispo levanta la dispensa de la presencialidad es porque todos ya estamos llamados a acudir y en este momento como lo decía Monseñor Alfonso ¿no? por la situación que estamos viviendo y que es muy variada en las diferentes diócesis el obispo que tiene conocimiento de su territorio es quien podrá dar las mejores indicaciones respecto de esto pero a veces yo sí siento que es un pretexto cuando a propósito de que no somos cristianos auténticos no ha habido una verdadera formación sino a veces nuestra fe es de papel o una una fe simplemente convencional padre pues a lo mejor vamos a caer en la casuística que decía al inicio pero yo solamente quiero compartir la pregunta dice ¿qué hay de los sacerdotes que confiesan por celular y lo reafirman porque sí lo han hecho entonces ¿qué piensa al respecto? ayer lo decía ¿no? nunca lo sacramental podrá ser virtual nunca nunca para la sacramentalidad se requiere presencialidad corporeidad porque estamos hablando de encarnación en el caso de los sacramentales digo nosotros nosotros los del del rito occidental romano tenemos la distinción de sacramentos y sacramentales y a propósito de la doctrina tradicional del ex oper operato y el ex oper operantis cuando hablamos de los sacramentales decimos que la eficacia del sacramental depende de la intención de quien lo pide o de la intención de quien lo da entonces por ejemplo ayer me pidieron la bendición y lo hice es un sacramental el sacramental funciona por la intención de quienes lo están pidiendo padre deme la bendición es un sacramental entonces por la intención del que lo está pidiendo funciona digamos así la bendición si él no lo quisiera yo digo por medio de esta bendición yo quiero bendecir a todos por la intención de quien lo está dando funciona pero en el sacramento no en el sacramento se requiere la corporeidad se requiere el misterio de encarnación de presencialidad en tiempo real esa sería la entonces confesar por celular claro yo no dudo que Dios pueda suplir muchas cosas pero de acuerdo a nuestras leyes humanas no sé si voy a entender Dios aunque es todopoderoso jamás podrá ser un círculo redondo desde las leyes humanas de la geometría así también Dios puede dar otro tipo de gracias pero gracias sacramental en el lenguaje humano es muy difícil ¿se va a entender? porque se requiere de la presencialidad y de la corporeidad Dios puede perdonar los pecados si puede perdonar él tiene muchos medios y muchas formas y él conoce nuestros corazones y todo pero administrar el sacramento de la penitencia de la confesión de forma virtual y asegurarle a esa persona que le quedan perdonados los pecados a mí se me hace muy arbitrario y arriesgado como ordenar a lo mejor a un sacerdote de manera virtual a mí se me hace muy arriesgado y arbitrario no sé si alguien lo haría o mandarles la comunión virtualmente te doy ¿sabes? 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 Gracias.